...se refiere en Colombia. En el primer semestre del año, los colombianos eligieron a su nuevo Congreso. También acudieron masivamente para escoger a su nuevo presidente. Y ahora tendrán la oportunidad de ir una vez más a las urnas, pero esta vez para participar en la denominada consulta anticorrupción. Muy importante, este es el tarjetón que les van a entregar el 26 de agosto por parte de la registraduría. La convocatoria inició en enero del 2017 por iniciativa de un comité promotor integrado por varios congresistas, entre ellos Claudia López, Angélica Lozano, Ángela María Robledo, Antonio Navarro y Antonio Sánchez. Un total de 4.236.682 firmas fueron entregadas a la registraduría para la realización de la consulta. Luego el Congreso de la República dio luz verde y por último el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos a través de este decreto fijó la fecha de la celebración de la consulta para el próximo 26 de agosto. Para ser obligatorios, para obligar al Congreso a que deje de hundir estos proyectos.